Hoy te traigo al The House 2 de la marca Redragon. Este teclado es de membrana, se siente muy bueno al tacto ya que sus teclas son silenciosas cuando las presionás. Al costado del teclado lo recorre una banda con iluminación que le da una facha impresionante. Lo bueno es que es fácil de configurar ya que vas a poder subirle la intensidad del brillo, la velocidad del efecto de respiración o si querés lo apagás por si te molesta. Es altamente resistente ya que su construcción está hecha sobre una plancha de aluminio y plástico ABS reforzado que le aporta una rigidez y un peso que está muy bueno. Sus teclas son de doble inyección, están preparadas para aguantar las batallas más largas ya que no se van a desgastar y te van a durar un montón. Este teclado está fabricado para resistir salpicaduras y derrames, así que no te preocupes por si se te cae líquido. Los tipos de switches son MEM Chanical, su tamaño es Full Size y tiene unas medidas de 40 cm de largo por 13,3 cm de ancho y 3 cm de alto. Tiene un peso de 950 gramos, su cable es de goma reforzado con USB en chapado en oro. Pero si querés saber más sobre este teclado o algún producto de la marca Redragon date una vuelta por la página de MyCamp que tiene de todo y un precio buenísimo. Si te gustó esta review déjame un like y suscríbete y si querés ver una review de algún producto en particular déjamelo en los comentarios y lo hacemos. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.